Hola. 9 de junio 2020, mi nombre es César Sánchez, estamos aquí afuera del predio de mi mamá, adentro se encuentran fallecidas mi mamá y mi tía, estamos en Santa Lucía, Nauzontla, en la zona norte del estado de Puebla, ellas murieron el día de ayer, aproximadamente a las 4 de la mañana, más o menos el día de ayer a las 12 del día, familiares vinieron, tocaron para ver cómo se encontraban, sin embargo no encontraron ninguna respuesta, volvieron a regresar durante el día, tampoco encontraron respuesta, se les hizo muy extraño porque está el carro de mi mamá ahí, entraron a la casa y por una rendija de una puerta encontraron los cuerpos inertes de mi mamá y de mi tía. La primera llamada al 911 fue alrededor de las 4 de la tarde del día de ayer, sin embargo la primera, bueno la ambulancia que vino a atender fue a las 8 de la noche, es decir 4 horas después. El paramédico comunicó que ellas habían muerto 12 horas antes, es decir a las 4 de la mañana del día de ayer, de ahí bueno pues no nos dejaron nada de acta de distinción, nos dijeron que nos iban a dejar una y que nos iban a echar la mano, poniendo que habían sido por muerte natural, sin embargo no nos entregaron nada. Aquí el problema es que ellos, el paramédico nos informó, después de haber revisado a mi tía y a mi mamá, que presentaban un cuadro viral en la garganta y presentaban mucosidad en la nariz y boca, lo que es sospecha de coronavirus. No nos dejaron nada y de ahí fuimos a la presidencia municipal de Nausontla, la presidenta municipal estaba moviendo, pues ahora sí que sus contactos para que nos hicieran el favor, pues ahora sí que de venir nuevamente a revisar los cuerpos sin que nos dieran el acta de distinción. Sin embargo bueno dieron las 2 y media de la mañana del día de ayer y desgraciadamente bueno pues tampoco ella pudo hacer nada. Aquí dormimos en el carro ahorita, la verdad es que están ahí los policías, nos están echando la mano con desguardar aquí el predio y bueno los cuerpos y nosotros también. Sin embargo bueno se nota una descoordinación del gobierno federal, bueno el gobierno federal no está presente, no hay ningún código, no hay nada que diga que es lo que se tiene que hacer en estos casos. Algún protocolo, ¿no? del trato de, pues ahora sí que de los cuerpos, ¿no? en este caso de mi mamá y de mi tía. No hay nada, no hay nada. El gobierno pues ahora sí que estatal pues tampoco está apoyando en nada. Realmente ayer también ella tuvo, la presidenta municipal tuvo que hablar por teléfono, mover sus influencias y la verdad es que tampoco tuvo respuesta por parte de nadie. Nos regresamos como bien lo dije a las 2.30 de la mañana del día de hoy y bueno pues no tenemos respuesta. Yo sí quisiera levantar la mano al señor Miguel Barbosa porque no solamente la gente se estaba muriendo en la ciudad de Puebla. Acá también tenemos casos en donde no estoy diciendo que fue COVID-19 pero tampoco puede ser que no lo fue. ¿Sale? Entonces este, sí queremos el apoyo para que, pues ahora sí que vengan, por lo menos el Ministerio Público de Zacapuáxtla, la señora América que también tuvieron contacto con ella el día de ayer, nuestra presidenta de aquí de Nausontla. Y bueno, estamos indefensos, no sabemos qué hacer, no pasa nada y desgraciadamente de nuestro luto pues lo estamos pasando así y no podemos descansar, ¿no? Tampoco con nuestros familiares. Entonces, bueno, nuevamente levanto la mano, señor Barbosa, no hay nada, no hay nada, no hay apoyo. Por favor, tómelo en cuenta. No solamente en Puebla, capital, se está muriendo la gente. Acá también se está muriendo la gente. Y los cuerpos los están dejando adentro de las casas, adentro de las casas los están dejando. Mi mamá y mi tía llevan alrededor, más de 24 horas muertas ahí adentro. Y no hay nada, simplemente todo el mundo se va a dormir. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Gracias.